Mi padre enorme dijo que un día, si el hombre seguía con este camino, el creador aniquilaría este mundo. Así que lo que vi es cierto. Toda la vida borrada por lo que el hombre ha hecho. No puede evitarse. Noé, confía en que él habla de una forma que tienes que entender. Así que tú dime, esta destrucción se puede evitar. No. Él me envió aquí. ¿Por qué enviarme si no hay nada que hacer para evitarlo? Bueno, tal vez te envío aquí con este anciano a compartir una taza de té. Así que, ¿lo que viste eran los fuegos de la destrucción y este lugar? No, fuego no. Agua. ¿Agua? Mi padre dijo que habría fuego. Llobí agua. Muerte por agua. Ví la muerte. Al igual que nueva vida. Y hay algo más, Abuelo. Algo que debo hacer. Lo sé. Aunque no vi bien que era. Nueva vida. Bueno, tal vez aún te falta más por ver. ¿Acaso no te envió aquí a que te tomaras un té con un viejo? La medicina siempre sabe mal. Ayahuasca. Ayahuasca. Vamos. Chau. No. ¡Gracias! 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 Era la única que se movía. ¿Fue grave su herida? Sí, la tenía en el estómago. Mamá la ayudó. Debió haberla hecho sentir segura. ¿Y bien? El fuego consume todo. El agua limpia. Separa lo malo de lo puro. Al limpio del inocente. Y lo que se hunde de lo que se eleva. Él destruye todo. para volver a iniciar. ¿Seguro? Sí. La tormenta no se puede parar. Pero se puede sobrevivir. Necesitarás esto. Una semilla del primer jardín del Edén. Recuerda, Noé. Él te eligió por algo. ¡No me atrapas! ¡No me atrapas! ¡No me atrapas! ¡No me atrapas!